Música ¡Aguas! 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 ¡Aguas, pinche payaso! ¡Aguas, pinche payaso! ¡Que va a hacer otro buen coce todo! A la madre, casi tú haces la operación jarocha Te quita esa madre y te pone empanacha, güey Pinche toro, hija de su vaca, madre No mames, pinche payaso Hasta me iba a tragar el micrófono por tu culpa, güey Hijo ¿Y saben por qué el toro se echó? Ya no quiso seguirle porque el pinche payaso se echó un pedo Y el toro al momento de jalar el olor del pedo Mira, otro puto, anda revisando Pinches mayates esos Qué bárbaro, regálenme fuerte el aplauso muchachos ¿Dónde está el aplauso? ¡El aplauso bonito! Para el señor ganadero